¿Cómo están hermanas y hermanos? Otra vez nuestra clase de Quechua. Hoy día les traigo un relato andino. El título es Verisicchi Eucris, sorsal de trasero buboso. Es un pájaro que en la parte trasera tiene bubas. Dejo un momento para que ustedes repitan lo que yo voy a decir. El título es Verisicchi Eucris, sorsal de trasero buboso. El título es Verisicchi Eucris, sorsal de trasero buboso. Mayu Kuchunchauna Musiaita Munan. Imara Mankarurinchao. El título es Verisicchi Eucris, sorsal de trasero buboso. El título es Verisicchi Eucris, sorsal de trasero buboso. Verisicchi Eucris, sorsal de trasero buboso. El título es Verisicchi Eucris, sorsal de trasero buboso. El título es Verisicchi Eucris, sorsal de trasero buboso. Yucrisca, sorsal de trasero buboso. Bien, en este relato los protagonistas son Kapaj, la divinidad, y Yucris, el Sorsal. Ojalá que con la traducción ustedes entiendan el mensaje del mundo andino. Aiguaya, Panicuna, Wauricuna.